Bueno, señor, ¿cómo va a estar trabajando? ¿Cómo fueron estas 48 horas? Estas últimas 48 horas fue un poquito complicado por los problemas que han habido. Por ejemplo, no hemos tenido abastecimiento de mercadería porque los camiones no podían entrar. Pero dentro de todo fue una cosa normal. ¿Usted se ve afectado con la falta de mercadería? Y me veo afectado porque no dejan entrar los camiones con cerveza ni con gaseosa, con nada de eso. Por ejemplo, yo abro todos los días a las 9 de la mañana, luna y martes cierro a las 12 de la noche, miércoles a las 1 de la mañana, jueves hasta las 3, 4, viernes 5, 6, sábado igual, domingo descanso. Pero este fin de semana va a ser muy diferente porque confiterías por acá en la zona va a estar todo cerrado. Estábamos justamente hablando de Sojo acá y el... Exactamente, de Sojo, que no va a abrir. Por ejemplo, los chicos de Bonn, que está en la confitería que a la vuelta por Oroño, tampoco abren. Por eso va a estar un poquito la zona, un poco, muy tranquila. ¿Habló con algunos comerciantes cilinderos? Sí, hablé con algunos comerciantes. Están preocupados porque te podés imaginar que todo este cierre, por ejemplo, acá el Ciber no abre desde el día martes. Los bares no han abierto ninguno. Se rumorea que le iban a cobrar igual el alquiler. Ah, por supuesto, quedate la menor duda que te van a cobrar el alquiler como corresponde. O sea, que todo el mundo se lava las manos. Los chicos de malos conocidos fueron a hablar a la inmobiliaria y le dijeron, eso no tenemos la culpa, paguen y después discúlpense. ¿Me entendés? Acá no... ¿Me entendés? Todo el mundo igual. Entonces, ahora, para colmo, te toca justo los primeros días de mes, donde uno tiene los compromisos más grandes.